muy buenas y bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo de área jugones hoy os traigo un análisis en vídeo de la que es mi última adquisición en cuanto a piezas sobre personajes de videojuegos Se trata de Poison, un personaje creado por Akira Yesuda de Capcom para la popular y recordada franquicia de Final Fight Sí, aquella recordada franquicia que tanto pudimos disfrutar en las recreativas de la década de los 80 El personaje que nacía como un enemigo común al que derrotar en el recordado juego de scroll lateral en 2D es ahora uno de los personajes de Street Fighter, el cual tiene el honor de poder enfrentarse en batalla a personajes tan importantes como Ryu, Ken o Chun-Li Es más, Poison fue una de las integrantes en la plantilla en el recordado crossover entre las sagas de Tekken y Street Fighter y su buena aceptación en ambos títulos le aseguran un prometedor futuro Durante todos estos años el personaje de Poison ha sido conocido por diversas razones entre las que destaca, como no, la polémica alrededor de su género Dicho tema ha causado debates en la industria del sector de los videojuegos que pueden llegar a sacar los colores sobre todo por lo retrógado y la cobardía con la que se ha abordado un tema que hace tiempo debería de estar más que normalizado El propio creador del personaje aseguraba que Poison era transexual y la ridícula censura que se vivía años atrás obligó a Capcom a cambiar su aspecto por el de un hombre en ciertas regiones Por suerte, con el paso del tiempo el aspecto de Poison se ha normalizado aunque los datos sobre su identidad siguen siendo un tema que la propia Capcom prefiere evitar En fin, sea como sea, el resultado es el de una preciosa mujer con una fuerza sorprendente que demuestra su increíble valía en la lucha Aderezada con el aspecto que el personaje lucía en Street Fighter IV, Pog Culture Shock ha vuelto a gestar una pieza con un resultado impoluto Con una altura de 43 centímetros, la luchadora se muestra con los habituales shorts y camiseta de tiras blancas con las que siempre se ha asociado al personaje El exuberante cuerpo de Poison es el verdadero protagonista principal y ha sido recreado a la perfección Dejando que los detalles más reconocibles de esta belleza, como las esposas que cuelgan de su short o la gorra de policía que luce Lleven a la pieza de Pop Culture Shock a un nivel de excelencia habitual en este estudio Otro de los rasgos más característicos del personaje es su extensa melena, que esta vez cae por debajo de sus hombros hasta la altura de sus rodillas Como siempre, en su peculiar tono rosado que le confiere de una personalidad arrebatadora La pieza que podéis ver en el vídeo es la versión exclusiva, la cual incluye un rostro adicional donde observamos como cambia el gesto de la bella Poison Incluye también una segunda mano izquierda Y por supuesto, como es habitual en esta línea de Pop Culture Shock, el personaje celebra sobre una peana sencilla semicircular que casa a la perfección con el resto de las piezas de la línea más popular del estudio Y hasta aquí el análisis de la pieza de hoy Cuya protagonista ha sido Poison, de las franquicias de Final Fight y Street Fighter Nos veremos más pronto que tarde, pues estoy esperando una pieza que seguro os encantará Sobre todo a los fanáticos de la saga de Metal Gear Pero hasta entonces, chicos y chicas, me despido ¡Un saludo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!